Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eterna Noctis, episodio número 16 y como sabéis ya llegamos a la muralla oeste, justo en la zona del inicio del juego y pues aquí parece que hemos de encontrar a otro de los fragmentos o sellos pero aquí se vienen enemigos jodidos Esto ya tiene mala pinta, mala pinta A ver Buah Casi lo tenía Bien Como unos ojos ahí, ¿lo habéis visto? Uff Suerte que he llegado a punto de guardado aquí Me ha matado el hijo de puta Me cago en tu padre Me cago en todo ese mundo Vale Bien Yo también le doy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada ¿Qué pretende? ¿Que vaya por ahí? Está toto, ¿no? Ya Aquí ya se han fumado todo, ¿no? Lo que es que da por fumarse Aquí ya está Vamos, del todo la fumada De su vida Ya Hay una llave ahí, ¿lo veis? A punto de guardado Una llave ahí Por nada, que me maten, hombre A ver Primero esto Vale ¿Y ahora qué? Muy buena AX Vale Esta llave debe abrir las puertas de la cámara La cámara de la Torre Oeste Misión actualizada Bueno, pues hemos conseguido la llave, al menos Todo guardado Por arriba me quedaban cosas El problema es que uno no sabe dónde tiene que ir primero Como siempre en estos juegos Aquí hay algo Ah, qué mierda Vale, claro Vamos a cargar un poquito Energy Tengo una idea Ahora no puedo Es todo por un puto fragmento De mierda Buah Buah A ver Bien Wow Va a ir a llegar tanto Ah, hijos de puta Tío Vale Vamos aquí Cuando me vea Bien Este ya está muerto Vale Vale Le doy, le doy Vamos a curarnos ¿Puedo? Sí Bien Vamos Vamos a hacer la misma estrategia Ahora Que me vea este primero No sé por qué No sé por qué Está dando este Está dando este Y no sé por qué Curamos Bien Desde arriba Estupendo 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 Curamos Que me vea Qué tonto Que nos ha agarrado Un personaje Vale Otra más Venga Otra rondita A ver Ahora quién hay Lo mismo ¿No? Estos son más jodidos Estos son muy jodidos Son muy pesados Vaya Pero bueno Si luego me viene el otro Me da igual Va Bien 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 Vale Pasamos Vale Le voy a dar Porque si no me va a matar Es que me va a matar Vale Ya está Muerto Curamos Y un fragmento más Ojo nudo Bien Ahora hay que subir Ahora sí Vale Esto está cerrado Bien Vamos a ir aquí A ver qué hay Vale Esto es el otro camino Para El camino que hemos hecho antes Vamos a pasar de estos Y subimos No tiene sentido No tiene ningún sentido Venga va Venga va Venga cuidado Ahí En teoría está aquí La cosa que tengo que pillar Aquí no sé qué hay Aquí no parece que haya nada Claro El problema es Es para un fragmento Yo también No llego No llego A ver Vamos a ver Si hay Por aquí Algo más Caguin Es que hay muchos sitios Venga va Este desde la cabeza Lo tienes Hostia Vale Bien 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 Vale Ya tenemos otra llave No sé cuántas necesitamos De llaves Para esto Podría pasarle Este tío Hola Hostia que injusto Y aquí tengo eso Que rabia Que no puedo pillarlo Pero bueno Ahora mismo No va a ser mi prioridad También te lo digo Aquí hay algo más A ver Oh La llave Especial No sé para qué es esto A ver Ah vale Con esto subo solo Ya tengo Ok Bien Bien Vale Pues tenemos una llave Y que no sé qué me dará Pero habrá que mirarlo Bueno Bueno Quizá No 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 me pueden matar Aquí Voy a dejar que me mate Que ahora no tengo vida Ya casi Vale Tengo aquí al lado La Vale Vale Bien Vamos a mirar Aquí hay otra llave Bien Cargamos Bien No me ha tocado No sé cómo Vale 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 Aquí hay una zona Pero me he dejado algo Buah ¿Cómo va esto no? Voy a grabar aquí Un momento Vale Esto en teoría Bien Si le daba mucha impresión Pero Pero nada Vale Cuidado Cuidado eh Vale Tiento que esto Se abrirá por otro lado ¿No? Vamos a mirarlo Ahora 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 el problema es Tengo que bajar A ver ¿Dónde? Vale Por aquí No, no No están lejos No, no No, no No, no Quería bajar Ay Aunque Colección fantasma Esto me da mucha rabia No poder pillarlo Tío Claro El problema es No puedo pillarlo Si vas por ahí Es imposible Ah, ya lo tengo Sí que se puede Es fácil Fácil no Pero Se puede Se puede Claro El problema es Que tengo que darle A la pared Ahí está Bien No era tan difícil Ahora he de hacer Lo mismo Meterme ¿Cómo? En la pared ¿No? Ahora sí que es Un problemón ¿Eh? Para sacarla No No te creo Bien Vale Wow Que buena Mira Mira Pues al final Lo he hecho ¿Ves? Que bien Ojonudo Ya me olvido Pensaba que no podía Pero sí A veces un poco Mirar Realmente La situación Venga Nos curamos Estoy en el límite Tengo también aquí Una poción Pues Nos curamos Esto es un horrible Ese tío Es ponerse la barrera Justo en el momento O sea que No es tan fácil A ver Hay un camino ¿No? Ah vale Pero mira Hostia Es que no le doy bien Tío Vamos a buscar Vamos a buscar esto Vale Aquí está Aquí está El Vale Vale Ya lo pillo Ok Vale Vale Ah Joder Lo tenía Venga Agh Pago en puta madre aquí tenemos una llave y aquí tenemos el bloqueo el desbloqueo de donde estábamos antes vale, vale, lo hemos hecho bien teníamos que ir igualmente para todas estas llaves o sea que se ha ido bien aquí ya tenemos el cofre, que ya lo tenemos esto es horrible a ver ahí está bien no no me ha hecho el dash jodete tío sao bueno, bueno pero se puede hacer fácil no me está haciendo el dash no entiendo qué pasa al menos ya ha pillado ¿qué? ¿de dónde sale este tío? ¿de dónde sale este tío? oh, Dios yo ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Va? ¡Venga, hombre! ¡Puta casa, ya! Bien. Vale, tenemos dos caminos. Primero este, que no parece el principal. Vale. Ahí hay una llave. Ahí hay una llave, tío. A ver. ¡No! ¿Por qué te has caído, imbécil? Pero... Venga, va. Bueno, es igual. No pasa nada, va. Fuimos por el lado que es y ya está. Bien. A ver qué hay aquí. Creo que tengo la llave que abre esta puerta. Sí, hay varias llaves aquí, ¿no? ¡Anda! ¿Esto qué es? No entiendo nada. ¿Dónde estoy? ¡Ay, coño! Me ha dejado a la mitad del sitio. ¡Vale! Bueno, pero es que realmente... Bueno, no está mal, ¿eh? El saber esto. Bien. Tenemos al boss. ¡Qué guay! Ya lo. Vale. Me queda algo por ahí, por mirar, ¿eh? O sea, que antes de ir aquí... Lo primero que voy a hacer... Va a ser ir ahí. ¿Veis que tengo al menos un trono cerca esta vez? Bueno, me tenía que dar para... Dar los cojones un poco. No sé, a lo mejor es que también... Ahí hay una llave que falta. Que puede ser, ¿eh? Tiene pinta. A ver. Estoy bajando, ¿eh? Otra zona. Y aquí debe haber alguna llave, ¿eh? Me ponía que estar aquí. Me los cargo de fuera, ¿no? Es igual. Vale, para entrar ahí... Por el otro lado. Por el difícil, vaya. Qué bien. ¿Y cómo coño voy a ir? ¿Cómo pretende que vaya hasta aquí? No, no tiene sentido esto. A ver. Espérate. Tengo una idea. Mejor... Si consigo que la flecha desde aquí... Es que si no, no hay otra opción, ¿eh? Vamos allá. Bien. Funcionó. No puede ser real esto. A ver. Tío. Qué fuerte me parece, ¿eh? Qué fuerte me parece. Ah, va. Tenía que darme, va. Para que esté contento. Cuando. Vamos hacia. Oye. Oye. Mucho. Cosimo. ositiva. Vale. No hay un pensamiento. ¿Para qué me ha servido? Yo no acabo de entenderlo Ah, vale Y la que faltaba Si no, no hubiera podido hacerlo también Vale, genial Pues ya está Hemos todas las llaves Ahora sí Que podemos ir al principio Y además Perfecto Lo tenemos Pues voy a ir un momento a Seguramente Al trono Ahora que ya lo tengo todo seguro Todo pillado aquí Y ya os digo Esto es lo bueno Que esté aquí Porque si veo que Para el enemigo que me enfrento Necesito alguna habilidad concreta Pues la usaremos Aquí está Aquí está, perdón Vamos a descansar Genial Y vamos a ver De momento Primero vamos a enfrentarnos A ver Con lo que sea Que nos encontremos Tal y como estamos Luego si tengo que resetear Las habilidades Pues ya la veo Bien Adiós Y te quedas payaso Al fin voy a patear el trasero Al que tuvo la idea De poner seis puertas Vale A ver que hay aquí Esto es ya Es ya me enfrenté Al principio Del juego Contra esto Tío A ver Vamos a ver Venga Vale Ahora quiero a flechas Aquí hay que ir bastante a flechas Vale Bien Curamos un poco Vale Ahora viene esto Que ya nos pasó Ya nos encontramos con esto No sé si darle a saco Tío Impensable Que no hubiera un mañana Tío Ah me mata Tío Iría a probar A ver si había suerte Si consigo que no me dé tanto En las otras fases Pues a saco Le voy a intentar dar a saco Y otra es eso Mejorarme mucho Vale Cuidado Cuidado Me parece como más una trampa Que otra cosa Porque ahora hace No tío No se puede No lo hago A ver Hola 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 No te he sentido esto Hombre Me puedo salir Me puedo salir Vale Vale He reforzado todo por ahí Vamos a ver qué pasa Si le hago así más daño rápido Bien Vamos a ver Con esta nueva mejora Aquí no le podría hacer tanto daño Bueno Y algo le hago Todo cuenta ¿Sabes? Buah Muy mal ¿Cómo? No me hagas este ataque Hijo de puta Pero tío Otra vez Venga hombre La verdad No explicá No because No Esto vamos a darle sin parar, como si no hubiera mañana, me da igual que me den mira hombre, más hostias que le estoy dando me lo he cargado me lo he cargado mirala, se acabó fragmento del altar disponible, ya tenemos uno vale este fragmento del altar está protegido por material oscuro, seguro que puedo extraerlo sin esfuerzo material oscuro disponible vale, pues lo tenemos no sé, tengo que saber un poco para qué sirve cada cosa aquí, de lo que estoy haciendo pero bueno, nos lo hemos cargado yendo a saco con este boss, era una pérdida de tiempo intentar ah, ya abrí eso, vale, vale, ¿dónde estoy? vale, vale era absurdo intentar hacerlo de otra manera así que nada, hemos abierto esto, ahora voy a volver a equiparme todas las habilidades más o menos como las tenía otra vez vale, lo dejamos más o menos así, creo que está bien y en el próximo episodio vamos a ver esa puerta que se ha abierto, a ver qué pasa con eso así que nada, nos vemos en el próximo episodio y adiós